Ten cuidado, ten cuidado ¿Y yo? Venga, tú también ¿Te gusta la perrilla? Nosotros como tenemos una Tócala Yo es que no puedo tener Tócala ¿Cómo se llama? Nikita 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 Mami, mira qué cachorrito Así, tócalo, tócalo Eso es Que se la llevan Para Alemania Muy bien Muy bien, tócalo Tócalo así, eso es ¿Quieres cogerlo? ¿Quieres cogerlo, Manuel? No, venga Ah, sí ¿Tú, Colombo? ¿Qué? Salve, mira ya